Sí, sí, lo escucho. Buenos días, don Raúl. Queríamos presentar su caso. Supimos de lo que le ocurría a su familia la semana pasada. Justamente lo que le ocurre a su madre, quien está esperándose mucho tiempo una operación. Queríamos consultarle cómo era este caso el de su mamá y qué es lo que ella necesita. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes o buenos días. Bueno, mi mamá hizo un accidente automóvil, el cual la atropellaron a ella. Ella la atropellaron y a raíz de eso quedó coja de un pie. La operaron, le pucharon platino, pero nunca pudo caminar bien. Y esa cojera se la llevó a la otra pierna, lo cual ahora está incapacitada de poder caminar. Hemos buscado por todos los medios y no hemos podido lograr nada. En un caso bien conmovedor, yo creo que igual como familia estamos sumamente frustridos por la situación de la Secretaria. No puede caminar. La atropelló sin ambas rodillas. Pero debido a esa operación, ella quedó más mal. Se comprometió en operarla. Pasó la pandemia, pasó todo. Y no han ido a México. También tienen que estar para el COVID. Eso es lo de mi madre. Y también lo que yo le comentaba, ella vive con una persona de sexta actual, hace 15 años. Está postrada. Está con la pura cama que le han hecho con el hospital. Y más mi hermana, que es deficiente mental, tengo todos los patrullos de esos. Porque ellos están botados como personas de tercera edad, como vencedores. ¿No tenemos más recursos? No sé cuándo la pueden operar. Fuimos... Reclamos ahora a mi hermana el día viernes y en cinco días más nos dan la respuesta. O si no, pues no. O si no, habría... Sí, eso es lo que yo le iba a preguntar. Su mamá, bueno, presentó esto antes de la pandemia. Fue al hospital, le hicieron exámenes o algo para ver, para operarla de nuevo. ¿Qué fue ahí la respuesta que ella le dieron? ¿Que la iban a operar? ¿Que tenía que seguir haciéndose exámenes? No, ellos le dijeron que el tema de la pandemia estaba complicado. Pero se comprometían a operar esto porque también ella tenía la presión y el corazón. Pero nosotros hicimos todos los exámenes particulares para poder elaborar su equipo, pero con ayuda de la comunidad, de la misma población y de los compañeros de trabajo. Hice todos los exámenes en el clínico que yo los pongo, que se los mandé a ustedes. Y volvimos a insistir. Porque ese era el mismo de ellos, que éramos respuestas a la relación, y todos nos daban fuerza. Como se dice, en los noches mejoras. Yo vivía jugando con la salud de mi mamá. Y yo vivía en un estado de depresión. ¿Qué significa eso? Que está mal, mi mamá. Y ahora se me pone a curar casi todos los días. Yo voy todos los días a las tardes a verla ya, porque somos cuatro de aquí. No es, pero las tardes, porque todos trabajábamos, pero de la mañana, no tiene quien les va a comprar sus cosas. Aunque les dejamos cosas, pero igual siempre faltan. Se han caído dos veces por la escala. Tengo todos los papeles médicos de cuando han ingresado para el hospital. Yo le mandé una foto a ustedes, lo odiaron. Se ven, se han caído dos veces por la escala, porque no se han las piernas. Se le va. No se camina. Igual tú, ya no camina ya. Del hospital me van a ver, pero me están pa' el puro COVID. Entonces igual estamos complicados. ¿Usted recuerda con quién fue? ¿Usted recuerda con quién fue? ¿Usted recuerda con quién habló en el hospital o que les dijeron que la iban a operar? Un médico chateno más, pero después de vacaciones andaba por un mejor amigo. Siempre cambiando médico que no estaba, me pone puro pero. Yo digo, todas estas veces al hospital me mala también. Pierdo mi día de trabajo. He perdido hasta dos días de trabajo. Ahí está la historia de la madre, don Raúl. ¿Y cómo está ella ahora en lo personal? ¿Cómo está su madre? No sé qué le dice, qué le cuenta. Está muy frustrada. ¿Cómo lo toma ella? Porque igual ya harto tiempo que no ha podido realizar su operación. No, mi mamá se me pone a llorar porque me dice que es como un aborto. Por ser pobre, tiene que estar en esas condiciones. Y ahora yo quiero decirle, no, mamá, te enseñé nomás le digo yo que algún día se va a dar una mala en el corazón. No, Raúl, si yo he perdido las bellas. Me entro como en la historia de tu situación. Que viera a su pareja que está arrochada ahí. Pues tú, usted lo que no es ahí. ¿A mí? Ya le cambié las bandas. En colinaje. De eso, un gozo. Si me dijo a mi hermana que se siente mental, por ejemplo, si me dijo, no se levanta, me lo pongo. Porque nosotros llegamos a la cinta de la tarde, y yo le digo, a la noche, que os sigo, a la comida, pero si llegan, se levanta, la noche se va a atender sola. Si me pensó en el gobierno, pero no, sabe que se siente mental. El cabrero está postrado, no tiene que comer, porque está, que se puede comer, pero no tiene que comer. Se hacen las cosas. Pero si nada, no puede ser tratarte, es que es tan imposible, lo otro no pongo. Claro. Complicado, ahí lo que le pasó a la madre Raúl. Bueno, y usted, sí, lo que yo le consultaba, que claro, tampoco uno de los hermanos o hijos de ella, se puede hacer cargo de ella, de llevársela, porque ella está con su pareja, que presenta problemas, postrado, y también con una hija con problemas. Entonces, finalmente, no es solamente sacarla a ella de esta situación. Un problema familiar. Son tres personas y dos personas que están dependiendo de ella, que lamentablemente está con muchos problemas. No puede trabajar ella, lamentablemente, como dice Raúl. Sí, sí. Bueno, y en el hospital, ¿qué fue usted? Disculpe. De hecho, en el hospital, usted, este viernes, ¿qué fue a presentar? ¿Dejó papeles? No fue mi hermano, con todos los papeles médicos y todos los papeles que lo habían pedido actualmente, si los pudiéramos hacer particular, porque el hospital estaba colapsado con el tema de la pandemia, y nosotros los hicimos con puro esfuerzo, hicimos risa para pagar todos los examen, hicimos el programa, hicimos papeles para la sangre, la sangre y todo, hicimos el corazón también, todo lo que los pidieron, les sacamos cuatro radiografías. Todo lo que pidieron ellos para decir, la pudieron hospitalizar, operarla, y después de cinco días a mí me lo vienen a responder, sí o no, pero hasta ahí no me llegamos, tengo el papel de elegir, que quería estar en el hospital y si usted le está esperando, ya cuatro años, esperando. un problema que le pasa harto lo que dices tú, Raúl, porque como dice, se ha colapsado con el COVID los centros de salud, los hospitales, y de repente se postergan este tipo de operaciones que son fundamentales para muchas personas, sobre todo adultos mayores, que necesitan la movilidad. por último, que le den los medicamentos, porque la va a dejar por las condiciones que estamos. Que le den otra ayuda, cree usted. Si se podría hacer que, no se pueda reportar que fuera del hospital, porque, un gusto que la interrumpa, no se puede reportar que fuera del hospital, como que los hospitalos operan al tío, no visto casos que de repente el momento dice que me pasa por urgencia, estoy yo en el urnano, y que han hecho esos casos, porque yo también vio por lo que viene en el urnano, pero, yo, en el urnano, que la vez en el urnano, los casos, como, como, un caso que empezó, los dos, los dos, los dos. Ahí estamos escuchando el relato, el testimonio de Raúl Hidalgo, quien tiene a su madre en casa, y después de hace cuatro años que espera la operación de rodillas, creo que se la ha negado, se la ha postergado, más que negado, en el Gustavo Frick, así que un tremendo drama familiar que les toca vivir. Cario, sobre todo con hospitales que están colapsados, que ya no, que de verdad, después del COVID, después de todo eso, se complica mucho más. Se complica, hay un poco. Don Raúl, ¿ha hablado con alguna autoridad? No sé, ¿alguien se le ha acercado a tomar este caso? ¿Sabemos que de repente las autoridades colaboran con gestiones, o no? ¿O prefieren ustedes particular seguir? No, no, nadie, nadie, o no, 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 pero, como le digo, yo, no, 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 Ahí estamos escuchando. Yo creo que van a ser responsables de todo, no hay otra aplicación si estoy hablando con la verdad. Mi mamá tiene que cambiar la zona, al caballero, botarle la orina, todo lo que es. El caballero está acompañado, eso va a dejar actuar, pero lo único que hizo, le pasó en la cama, como ahí dijiste, mi hermana, porque mi hermana también es deficiente en el estado. El caballero está acompañado por la operación, pero lo único que hizo es que el caballero está acompañado. Ahí está Raúl, ahí lamentablemente la conexión, agradecemos, la conexión no es muy buena. Pero se supo el caso. Se supo lo del caso, su madre está esperando hace cuatro años una operación para poder subsanar una cojera que empezó luego que la atropellaran en la calle. Claro. Y así por cuatro años estaba esperando esta operación, luego vino el COVID, no la operaban finalmente ellos, lo hicieron de manera particular todo lo que eran sus exámenes. Pero aún así no reciben respuestas por parte del hospital. Claro. Es bien lamentable. Ahí estamos. Bueno, me parece que se perdió un poquito la conexión con Raúl. Sí, se perdió un poco la conexión. Pero bueno, estábamos con Raúl Hidalgo que nos explicó, nos entregó el testimonio de su madre que hace cuatro años entonces que está esperando por una operación a la rodilla. Claro que esperemos pueda concretarse lo antes posible.